Ya tenemos a nuestro invitado, él es Mariano del Pópolo, él es licenciado en Relaciones Internacionales e investigador del CONICET. Ha estado con nosotros en otra oportunidad también, así que le damos la bienvenida. Olivia Rebursén, Marians Monzón, nos saludamos. Mariano del Pópolo, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien por acá. ¿Ustedes? Bien, bien, Mariano. Bueno, lo decía Marians, lo decíamos cuando vendíamos, como se suele decir aquí en el periodismo radial. El programa, una de las noticias ha sido sin lugar a dudas esta cumbre de la CELAC, un espacio nacido en tiempos de Hugo Chávez, de otra Latinoamérica, con Fidel Castro todavía entre nosotros, y que hoy se recupera a instancias de México. Y queríamos saber tu opinión, ¿qué significa esto para la geopolítica, para la política internacional y para la política latinoamericana? ¿Tu opinión como experto, como analista, como alguien que analiza las relaciones internacionales? Bueno, es en primer lugar la cumbre de la CELAC, que se vuelve a ser después de muchos años, porque la última cumbre se hizo en el año 2017, y estuvo varios años sin funcionar, en parte producto del golpe de Estado en Bolivia, porque quien tenía la presidencia pro-témpora después de la República Dominicana fue Bolivia, y cuando se hace el golpe de Estado en Bolivia, obviamente el gobierno, la dictadura de Janinani es desactiva, digamos, con las facultades que otorga la presidencia pro-témpore para dinamizar, o en el peor de los casos, no dinamizar el funcionamiento de la CELAC. Bueno, justamente lo que hizo Janinani fue no operativizarla. El cambio de presidencia pro-témpore a un país con una perspectiva, digamos, de la integración regional, bastante positiva, por lo menos para como lo vemos nosotros, indudablemente dinamizó mucho, en un contexto, además, si se quiere, de ciertos cambios en la región, en los gobiernos de la región, y en la política de la región, un poco más favorables, ¿no?, con la llegada, bueno, de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de México, incluso, obviamente, de Alberto Fernández Argentina, de Pedro Castillo a Perú, lo mismo podemos decir de Bolivia, digo, hubo un cambio relativo del signo en la región que promovió un contexto más favorable para la integración respecto a los 4 o 5 años anteriores, en los cuales, además, Bolivia se encontraba muy aislada a la hora, digamos, cuando estaba el gobierno de Evo Morales, ¿no? A la hora de poder pensar, bueno, cómo avanzamos en integración regional, digo, en el contexto en el que Evo Morales tuvo la presidencia pro-temporé, recordemos que es el contexto en el cual todos los países desactivan la UNASUR, ¿no? Totalmente. Y la OEA desarrolla una campaña contra Evo y su gobierno con una responsabilidad fundamental en el golpe de Añez y en las falsas denuncias de fraude y de ese tipo, ¿no es cierto? Claro, es muy interesante lo que decís porque, en verdad, la OEA y el rol de Luis Almagro es muy importante a la hora de, justamente, además del golpe en Bolivia y además de la agresión contra Venezuela, de desactivar esta institucionalidad, tanto latinoamericana como sudamericana, para jerarquizar y para poner de vuelta en el centro, digamos, de la institucionalidad latinoamericana a la OEA. Digo, indudablemente la OEA y Almagro tienen un rol importante en esto, ¿no? En lo de desactivar la UNASUR es que la CELAC no funcione. Y ahora lo que vemos es que hubo una intención por parte de algunos gobiernos de que, bueno, la CELAC tenga un rol más activo y una propuesta muy audaz del gobierno de México de que la OEA, explícitamente lo dijo Andrés Manuel López Obrador, de que la OEA, digamos, de alguna manera, sea prácticamente reemplazada por la CELAC. Cosa que, en los hechos, sí, con esto ya cierro, en los hechos de la cumbre, y ahora habiendo pasado una semana de la cumbre, podemos ver que no se avanzó tanto como se hizo, ¿no? Porque no hubo condiciones, indudablemente, porque la cumbre fue más tensa de lo que se esperaba. En ese punto, Mariano, me parece interesante, porque vos venías contando esto, digamos, de este doble comando que se intentó desde los gobiernos progresistas y tratando de reemplazar la OEA, que ahora esto aparece en el discurso de AMLO, de López Obrador, lo que uno vio es que la derecha regional, en cabeza de la calle Pau, vamos a decir el apecido bien, aunque uno suele decirle con otro, ¿no? Y Abdo Martínez, una intención de disputar el contenido de la cumbre, no íbamos a decir, la técnica o la táctica de las derechas regionales había sido negar estos espacios, como bien explicabas vos recién, negar la UNASUR, negar la CELAC, da la impresión de que ahora van por otra vía que la de disputar con esos discursos virulentos y mentirosos sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre qué es la democracia y qué es la participación popular en los gobiernos, ¿no? Pero, digamos, es decir, uno a lo que asiste, a ver si coincidís con nosotros, conmigo por lo menos, es en esto, en que los gobiernos de derecha ahora sí van a estos espacios regionales donde conviven con gobiernos progresistas, de izquierda y hasta revolucionarios, como Cuba y Venezuela, y disputan, y disputan el contenido incluso de las resoluciones. Sí, es cierto lo que vos mencionás, y en parte se parece un poco, un poco, al escenario, digamos, de origen de la UNASUR, en el cual, por ejemplo, había gobiernos como el gobierno incluso de Álvaro Uribe, ¿no? Que incluso participaba de la UNASUR a pesar de que no le gustaba, pero no le tenía opción. Pero yo creo que en este contexto, en parte, vuelve a ser así y en parte no. Porque yo creo que, digamos, algo que genera condiciones favorables para que la CELAC vuelva a funcionar es justamente las pésimas condiciones en las que se encuentra la derecha regional. Porque, por un lado, tenés al gobierno de Jair Bolsonaro con una posición aislacionista, ¿no? Con una posición, digamos, que como constantemente está al borde del ridículo, termina aislándose. Recordemos que, además, la participación de Brasil en la CELAC fue nula, y eso para la derecha regional es un golpe muy fuerte. Porque, digo, pensar un proyecto de integración regional en América Latina sin Brasil... Sí, es como muy difícil. ...es casi imposible. Es muy difícil. Y en este caso, los gobiernos progresistas o populares y revolucionarios, como vos decís, que indudablemente generaron ciertos grados de articulación, y en otros no, porque con Nicaragua y Argentina hubo importantes dificultades, pero hubo ciertos grados de acuerdo, aprovecharon esto. Viendo que el gobierno de Brasil está aislado, viendo que el gobierno de Chile se encuentra en una posición muy debilitada, muy debilitada, Chile tuvo un perfil muy bajo, muy bajo en la cumbre. Bueno, en ese marco, digo, aprovecharon esto, que los dos países, si se quiere, en términos de poder más fuertes, con los que contaban gobiernos de derecha, se encontraron en una posición muy limitada para avanzar. Entonces, claro, lo que vemos es que países como Uruguay y Paraguay, que obviamente, digo, no es que por tener, en términos, digamos, de poder relativo, tengan menores condiciones respecto a Chile o Brasil, no significa que no sean importantes y que no puedan ir a plantear discusiones. De hecho, lo hicieron y lograron efectivamente generar un clima de tensión en la cumbre y generar, digo, de alguna manera, bueno, discusiones en torno a la situación en Venezuela, en Cuba y demás, en la cual la realidad es que, además, la presidencia de la CELAC, el canciller Marcelo Ebrard, tuvo un rol muy bueno al respecto. Y, sin embargo, yo creo que, a pesar de esa intención de la derecha, el resultado, aunque no es tan bueno como esperábamos, terminó siendo positivo. A pesar de la intención de la derecha, sí. ¿De qué depende, perdóname que te corte, hablando sobre esto, que se potencie la CELAC y que logre los puntos que se acordaron o, por lo menos, se propusieron en esta asamblea, en este encuentro? Yo creo que es muy buena la pregunta. Depende de varias cuestiones. Una de esas, indudablemente, es que siga habiendo articulación entre los gobiernos que privilegian la integración regional con esta perspectiva, ¿no? Y que sigan habiendo acuerdos entre ellos, entre México, Argentina, Bolivia, que con Venezuela y Nicaragua y Cuba, este eje, digamos, más México y Argentina puedan seguir teniendo consensos. Y, en ese sentido, lo que viene haciendo México es importantísimo, ¿no? Que los diálogos de Venezuela se estén desarrollando en México es importantísimo. Entonces, ahí tenemos un punto fundamental, volver a articular un eje. Que, a pesar de las diferencias, bueno, pueda seguir teniendo puntos de acuerdo. Y, por otro, que haya financiamiento. Porque muchas de las propuestas de la CERAC, por ejemplo, la idea de generar una agencia espacial latinoamericana requiere inversión y financiamiento. Y eso es lo que, en definitiva, va a permitir que estas instituciones de integración regional tengan perspectiva a largo plazo y no puedan ser desarmadas, ¿no? Que haya cosas concretas, materiales, que persistan en el tiempo y que los estados se comprometan y tengan un compromiso a largo plazo, incluso el financiamiento, ¿no? Si los estados invierten, es muy difícil, e invierten mucho en eso, es muy difícil que venga un gobierno mañana y dé marcha atrás como se hizo con la UNASUR. Si los gobiernos tienen beneficios en la integración regional, si se le ven los beneficios en concreto, y además si hay inversión en concreto, es muy difícil que venga un gobierno y diga yo, y marcha atrás. Porque ya tiene muchos compromisos asumidos, ¿no? Entonces, ahí hay algo clave, y algo muy positivo, lo de la agencia espacial latinoamericana, es algo que le da identidad también a largo plazo, que le da también materialidad. Esperemos que se concrete. Totalmente. Y que es sacar al imperialismo norteamericano bastante del medio, ¿no? Mariano, estamos hablando con Mariano del Pópolo, licenciado en Relaciones Internacionales, analista, investigador del CONICET, y miembro de la corriente Liberación de Universidad Ciencia y Técnica. Y agradeciéndote, Mariano, esta atención y esta claridad en las palabras. Por ahí, la última pregunta tiene que ver con algo que se trabajó en otros medios, y que me parece interesante, que le podemos dar enfoque nuestro. ¿A qué atribuís o creés que fue grave que la participación argentina haya sido un tanto accidentada por la problemática del cambio de gabinete, la salida del gobierno de Solá? ¿O en definitiva la Argentina, a través de Alberto y su gobierno, siguen apostando estos espacios? ¿Y las gafes, como la ausencia de Alberto primero y de Solá, después son meramente eso, puras gafes y situaciones corregibles? Yo creo que el gobierno de Argentina tiene voluntad. Yo creo que, indudablemente, es parte de la agenda del gobierno de Argentina la cuestión regional. Lo que pasa es que la situación interna en Argentina es bastante dramática, tanto en lo político como en lo económico, y, bueno, eso hace que, indudablemente, el gobierno privilegie la cuestión interna por sobre la política exterior, lo cual no está bien, porque es imposible, digamos, disociar lo que pasa dentro del país con, bueno, las condiciones internacionales en las que se dan el escenario económico y político interno, ¿no? Digo, la relación entre Argentina y Estados Unidos, o cómo incide, digamos, la estrategia del imperialismo en América Latina, también incide en eso, en la situación política y económica interna. Pero, más allá de eso, es cierto que Argentina tiene voluntad de participar. Sin embargo, lo que pasó con la participación argentina en la cumbre fue verdaderamente, digamos, yo tampoco quiero decir bochornoso, pero pegan el palo. Un papeloncito. Vamos a decir, no un papelonazo, pero un papeloncito. Y sí, y sí, porque además Argentina tenía expectativas muy altas en la cumbre. Argentina pensaba decir, la próxima presidencia pro tempore, le toca al gobierno de Argentina, va a ser Alberto Fernández. Entonces, digo, se estaba configurando toda una escena de negociación con México, con el Acuerdo de México, de tratar de destrabar la situación con Nicaragua, que un poco estaba como vetando que Argentina pueda ocupar ese lugar. Y en el medio de todo eso, lo que hizo Argentina es una muestra de debilidad muy grande del gobierno y además, sobre todo, perjudica a esta instancia de integración regional. La perjudica porque necesita la instancia de un país importante como Argentina apoyando y motorizando eso. Y la ausencia de Argentina ahí se notó, claramente se notó. La ausencia de un presidente, de un jefe de gobierno de Argentina no es menor. Entonces, fue perjudicial para la instancia, indudablemente, y fue perjudicial para las expectativas que tiene el gobierno en materia de política exterior. Totalmente. Mariano del Pópolo, licenciado en relaciones internacionales, analista internacional. Lo pueden seguir por las redes, a veces verlo en Intratables. Muchísimas gracias por tu participación, nuevamente, tan clara y tan esclarecedora en este programa. Hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias.